¡Bien! Bueno, es un engullo que podemos hacer esto, tú sabes, el mundo es muy pequeño y los tenemos que ayudar uno a los otros y cuando hay un desastre, tú sabes, hay que ayudarse uno a los otros, es muy importante. Sí, sí, bueno, ¿qué piensas tú, Rodri? Bueno, yo he estado visitando Japón desde el 82 con Ozzy, después Quiet Ryan, Whitesnake, hasta con Dio también y nosotros somos familia, tú sabes, tenemos muchos fans y yo soy fanático de muchos músicos y bandas japonesas y tengo muchos amigos en Japón, así que esto es lo menos que nosotros podemos hacer. También Roberto y yo tocamos en la canción que está disponible en iTunes, que se llama One Family, así que eso es una cosa que se puede compartir mundialmente, así que todos nuestros hermanos latinoamericanos pueden obtener esa canción por iTunes. Bien, 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 me alegro. Nosotros, en ayudar al Japón. Qué bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Van a tocar algún día juntos una especie de Harry Snake? Como Hurricane and Whitesnake, como Harry Snake, tal vez. No, pero, sabes, nosotros tenemos otras cosas en prospectos, hacer otros proyectos y tocar juntos y siempre, esta noche vamos a tocar juntos. Claro, bueno, sé que por ahí se da que toquen, pero algún día tener los hermanos zarzos juntos antes de que, no sé, que no puedan tocar, qué sé yo. Bueno, eso puede ser posible algo así en el futuro, sí. Es decir, tienen fans similares por ambas bandas, bueno, por las bandas que tocaste y Hurricane, ¿no? Entonces, de repente así. Sí, pero sería bueno hacer algo nuevo, algo fresco. Un sonido nuevo, ya, un sonido nuevo, buenas, nuevas canciones, un proyecto con un nombre nuevo como Zarzo. ¿Taría bárbaro? ¿Sí? Tener gaitas eléctricas. ¿Gaitas eléctricas? Sí, gaitas eléctricas, sí. Yo amo todo lo que es. Un sonido diferente. Sí, 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 sí. Me encanta descubrir cosas porque ya no hay mucho para inventar. ¿Cómo que no? Sí, hay que inventar nuevos estilos de música. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Hablando contigo? Aparte de, en los próximos días. Diferentes proyectos. Dile. Bueno, he estado trabajando en una película que estoy de producer de música que se llama Guns, Girls and Gambling. Es un wide release con Gary Oldman, Chris Ketane, and Gary Oldman. Y después de esta película voy a trabajar que entonces con el sequel que se llama The Collection, que ha estado ya en todos los cines ya. Entonces, la segunda se llama The Collection, la primera era The Collector. Y también le voy a hacer la música, eso le voy a estar en Scoring, Hurricane, puse Hurricane otra vez. Y vamos a hacer el primer show en julio segundo, el July Fourth Weekend, pero es sábado en el House of Blues on Sunset. Así que que vengan todo el mundo de vacaciones aquí para el 4 de julio y la pasamos lo más fantástico en el sábado en House of Blues aquí en Sunset. Bueno, listo. Un saludo para todos, si quieren mandar, todos nuestros hermanos latinos, rocken, que suban el volumen de la música. ¡Suscríbete al canal!